Bravo. Ok, ya estoy grabando, la verdad. Listo. Bueno, esta clase va a estar enfocada al monitoreo, pero en cuestión de costos. Si recuerdan, no hemos revisado como a mucho detalle el tema de costos. Ahorita precisamente va a ser esa oportunidad para que ustedes también sepan en cuestión monetaria cómo controlar un proyecto. Entonces, ¿qué es la gestión de costos? Normalmente son los procesos, ¿no? ¿Qué procesos vamos a llevar a cabo para asegurar que el presupuesto que nos aprobaron para ese proyecto, pues vaya en tiempo y forma y obviamente pues no nos pasemos del presupuesto, ¿no? Porque hay organizaciones que simplemente no lo permiten o cancelan los proyectos, etc. Entonces, el costo puede ser visto como una medida de productividad, ¿no? Que eso es algo que normalmente a lo mejor no lo podríamos visualizar, pero sí. O sea, se puede usar como una medida de productividad. ¿Y cómo sabemos cuando un proyecto está bien o está mal, no? Entonces, normalmente la gestión del costo, podemos ver que un proyecto o está bajo del presupuesto o está excedido en presupuesto o está adelante del calendario o está detrás del calendario. Digamos que si lo vemos como en una gráfica, la mejor forma en la cual ustedes pueden tener un proyecto obviamente es con un presupuesto abajo del que ustedes planearon y adelante del calendario, ¿no? El tema es que normalmente todos los proyectos están detrás del calendario y con presupuesto excedido. Entonces, precisamente esos son los temas que ahorita les voy a enseñar una técnica para que sepan cómo monitorearlo en su proyecto y si es necesario que ustedes hagan algo al respecto para corregir esa situación, pues lo hago, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la parte de la gestión. Ahora, el proceso es muy básico. Lo que hacemos es estimar los costos. De hecho, ustedes ya saben estimar costos. O sea, ya saben cómo en este caso. Y si no, también podrían aplicar un pusillo experto. Y con eso, digamos que sería suficiente para que ustedes puedan hacer una estimación básica de costos. Después de eso tendría que hacer un presupuesto de costos que ahorita, de hecho, vamos a hacer uno. Y después vamos a hacer ya, digamos, el control del costo que eso ya es como la actividad puntual para que no se te vaya el costo de lo que habías planeado. Entonces, esta es la estimación de costos. Algo muy importante aquí es que si se dan cuenta en COCOMO, aquí lo que hacemos es estimar el costo por cuánto nos cuesta una persona, ¿no? Por a lo mejor el mes, ¿no? O por hora, ¿no? Hay otros costos involucrados. O sea, no necesariamente nada más son costos de personal. Entonces, por eso pongo aquí, hay que estimar costos y aparte hay que tomar en cuenta otro tipo de costos que pueden ser directos o indirectos. Entonces, ¿cuáles son los costos básicos que existen? Nada más los dividimos en cuatro. Costos tangibles, que son normalmente costos o beneficios que tú puedes medir en dinero, ¿no? Eso, digamos, que es algo importante porque hay cosas que no se pueden medir en dinero, ¿no? Como lo que viene abajo que es, si tú pierdes productividad en tu equipo, ¿no? ¿Cómo puedes medir, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, se enferma o, no sé, tiene una pérdida familiar? Y entonces, no rinde de la misma forma como rendía antes. Sí puedes a lo mejor medir, por ejemplo, en labores operativas, y si llevas una medición puntual, en general, de la productividad de esta persona, podría ser que sí puedes medir. Ah, no, pues antes hacía tanta cosa y ahora hace tanta cosa. O sea, sí puedes hacerlo así. Sin embargo, hay, por ejemplo, para los ejecutivos, ¿cómo mides un ejecutivo cuando está deprimido? O sea, ¿cómo cuantificas exactamente cuánto te cuesta que esa persona no esté haciendo lo que tú estás esperando? Entonces, a eso nos referimos con costos intangibles. Ahora, respecto a los costos directos, normalmente es, si tú estás haciendo un proyecto que requiere mano de obra o servicio de un externo o algún tipo de viaje, ¿no? Todo eso lo tienes que considerar también en el proyecto. Y también los costos indirectos, que sería, si tú vas a rentar una accesoria para que tu equipo esté trabajando ahí, o les vas a contratar internet o X o nada. O sea, todos los recursos que normalmente un proyector quiere, papelería, ¿no? Todo ese tipo de cosas, también los debes de integrar en tu planificación del proyecto, ¿no? Para que no se te vaya, como se te eleva el costo. Entonces, normalmente, ¿cómo hacemos? Esos son en temas de estimación. Ahora, ¿cómo hacemos un presupuesto de lo que nos va a costar, no? Este es un ejemplo como básico. Vienen aquí los tipos de roles que tenemos. Normalmente, el área de recursos humanos de las organizaciones tienen tabuladores. Y a través de esos tabuladores, o buscan empresas, digamos, que estén en esos tabuladores a los cuales puedan contratarles recursos, ¿no? Para que las organizaciones puedan tenerlos en sus proyectos y, obviamente, pues, salgan avante. O, internamente, ellos controlan sus métricas. Entonces, normalmente, digamos, esta es una métrica. La saqué de esta liga que está acá abajo. Y, bueno, la parte importante aquí es que ustedes sepan que el control, o al menos el costo del recurso que nosotros vamos a estar controlando debe de estar, pues, por hora o por mes, ¿no? Dependiendo de cómo, del tipo de proyecto que estén gestionando, ¿no? Pero, digamos, tienen que considerar todo este tipo de cosas para el presupuesto de un proyecto. O sea, los costos que ya vimos, que pueden ser tangibles, intangibles, directos o indirectos, así como, digamos, este tipo de cosas o tabuladores que son importantes al momento en que lo pasen a su proyecto. Ahora, ¿cómo lo controlo? ¿No? Ahora sí ya sería como la tercera parte. ¿Cómo lo controlo? Vamos a ver una técnica que se llama análisis de valor de vengado. Esa técnica nos sirve para monitorear precisamente el control de un proyecto y, digamos, cuál es la base de esta técnica. La base es que ustedes asignen valores específicos de cuánto representa una actividad en dinero. Si, o sea, esa actividad que ustedes tienen en el proyecto, esa actividad normalmente va a representar un monto de dinero. Y ese dinero nosotros le vamos a dar seguimiento precisamente para ver qué tanto yo he devengado. O sea, si yo ya terminé esa actividad, entonces yo puedo decir, y si esa actividad, no sé, me iba a hacer una persona que me cuesta, no sé, 80 dólares por hora, ¿no? Y la hizo en dos horas, entonces yo sé que van a ser 160 dólares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo sé que esos 160 dólares están de vengados porque la actividad está terminada. Entonces, digamos, vamos a ver varios conceptos precisamente respecto al tema de valor de vengado. El primer concepto sería el valor planeado, ¿no? Que se llama PB. Y básicamente, ¿qué es el PB? Es mi presupuesto. O sea, yo hice, yo dije que iba a tener en mi planificación a cuatro personas y yo las dividí en diferentes actividades y entonces yo sé que las voy a tener un mes, ¿no? Entonces, si eso me cuesta 10 mil pesos, ¿no? Y yo esa fue la planificación que yo le entregué a mi cliente, ese va a ser mi valor planeado por cada una de las actividades, ¿no? Obviamente yo voy a tener ese presupuesto. Entonces, básicamente sería como mi presupuesto, ¿no? O sea, lo que yo planeé que se debería de cumplir en cierto tiempo. Y también tiene otro nombre, porque si ustedes en sus organizaciones también llevan cierta nomenclatura, ¿no? También lo pueden encontrar como costo de presupuesto de trabajo planeado o BCWS, que quiere decir Budget Cost of Work Schedule, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora, el valor devengado normalmente se acredita de acuerdo al estatus de la tarea, ¿no? Entonces, hay varias estrategias para que ustedes puedan decir si una tarea está terminada o no. Entonces, normalmente una tarea está devengada. Hay varias técnicas. Una es poner 0-100, ¿no? Que dices, ¿está terminada o no está terminada? Punto. O sea, no hay como puntos internos. Vamos en un 99%, nada de eso. O sea, ¿está terminada o no está terminada? Esta es muy recomendada precisamente en los proyectos de software, porque, pues no, o sea, no estás como con la idea de que, ah, sí, vamos avanzando. O sea, a veces eso no ayuda de cara al cliente para que realmente vea, pues, cómo vamos en el proyecto, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas que pueden utilizar. El número dos es el 50-50. Cuando inicias la actividad le pones un 50%, digamos, de avance. Y cuando termina la actividad le pones otro 50% de avance y, pues, ya, ¿no? Listo, ahí ya quedó el, digamos, el avance. Así lo vas reportando. Normalmente esto se hace cuando quieres pagar un anticipo, ¿no? Y entonces a lo mejor te piden el 50%, entonces puedes manejar ese tipo de técnicas. Algo muy importante también es, como tú requieres hacer un presupuesto de todo el proyecto, eso quiere decir que a lo mejor vas a pedir una bolsa de dinero. Entonces, esa bolsa de dinero normalmente, si tú tienes una técnica 50-50, pues necesitas saber en qué momento vas a querer ese dinero de ese 50% y luego cuando ya termine el proyecto, pues va a ser el otro 50% de, digamos, cuando se acabe la actividad. Ahora, en término de, por ejemplo, hay otra técnica que es el 75-25, que esa normalmente se usa cuando tú compras un equipo y ese equipo, pues, es muy caro. Normalmente, si hay equipos que son muy caros. Pagas, compras el equipo, es el 75% y en lo que te lo instalan, ya vas nada más como que la última parte, ¿no? Entonces, esa sería la otra técnica. También, otra técnica interesante es el tema del milestone, ¿no? O sea, que tú digas, ok, te pago, pero a lo mejor son cinco módulos del proyecto o del sistema. Y entonces dices, ok, los primeros dos módulos te los entrego tal día y entonces, con base en ese entregable, en ese milestone, te pago, ¿no? Entonces, sería más o menos así el concepto. Y, finalmente, el tema del porcentaje completado. A mí no me gusta tanto el tema del porcentaje completado y mucha gente allá afuera no le gusta, porque al final es algo como subjetivo. O sea, en realidad no sabe si está, no está, realmente no es muy confiable esa parte. Entonces, a mí no me gusta tanto esa parte de ahí. Entonces, normalmente, ¿cómo representamos? Bueno, ya vimos el tema del valor planeado, ¿no? Que es como mi presupuesto. Ahora, ¿qué es el valor devengado? Es lo que se acredita en el proyecto. O sea, lo que yo voy haciendo en el proyecto, ¿sí? Y entonces, si ya cumplí mi actividad y la cerré al 100%, entonces, eso quiere decir, pues, que ya la devengué. ¿Por qué? Porque, pues, ya está al 100%, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes vean pueden tener todo un valor planeado de las actividades que están haciendo, pero si no las han cerrado al 100%, ¿no? O no les han puesto un porcentaje de avance, pues, no han devengado nada. Entonces, digamos que ese es el concepto, lo que has avanzado en el proyecto, ¿no? También se le conoce con otro nombre que se llama Budget Cost of Work Perform, ¿sí? Que también lo pueden encontrar así. Y, normalmente, ¿cómo podemos saber qué es un valor devengado? Porque tiene un valor monetario, o sea, de dinero. También está relacionado con la cantidad del tiempo que el personal le ha puesto a esa actividad. Y hay un porcentaje también respecto al presupuesto original, o sea, lo que estaba planeado. Entonces, esto es muy importante porque tú puedes hacer una comparativa, o sea, de tu baseline, o sea, cuánto tú habías planeado contra lo que al final se dio. Entonces, esa es como la parte interesante, ¿no? De esto. Entonces, ok. Ahora, ¿para qué es el valor devengado? O sea, ¿por qué nada más no vemos y decimos, ah, no, pues, tú, este, pues, ay, si no te gastas más del dinero que tienes presupuestado, pues, está bien, ¿no? Pues, no. O sea, no funciona así. ¿Por qué? Porque la razón, digamos, si tú empiezas a gastar, a gastar, a gastar, eso no indica, o sea, tú no sabes si a lo mejor vas al 50% del trabajo, ¿no? Si tú ya te gastaste el 50% de tu presupuesto, tú en realidad no puedes saber si ya vas al 50% del trabajo. Entonces, tiene que haber como un mecanismo que te diga, ah, ok, este es tu presupuesto y esto va en comparación con el trabajo que tienes planeado de vengar, ¿no? Entonces, aquí viene un ejemplo muy claro. Dice, un proyecto tiene una duración de 10 meses y un costo de 200 mil por mes. El costo total del proyecto, pues, sería de 2 millones. Entonces, aquí, en los primeros 5 meses, el costo real es de 1.3 millones. Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿existe un exceso en el costo de 300 mil pesos o está adelantado el proyecto en tiempo? ¿Qué me pueden contestar con eso? O sea, ¿con la información que les di? ¿Me pueden contestar esas preguntas? Regularmente es adelanto, ¿no? O sea, estás gastando más, estás ocupando más recursos y estás haciendo más las cosas porque tú tienes presupuestado 200 mil al mes. Si estás gastando de más, aunque estés adelantando, estás haciendo más las cosas. Entonces, ¿te cuesta más dinero incluso adelantar las cosas? Yo diría que ahí es un adelanto, aunque no hay forma de saberlo realmente. Exactamente. Con esto, en realidad, no hay forma de saberlo. O sea, si no utilizamos las métricas de valor, de valor presente y del valor de vengado, no podemos, o sea, en realidad, con esta información no lo podemos saber. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente una técnica para que sí podamos contestar estas preguntas. Ahora, el segundo ejemplo. En los primeros cinco meses, el costo real es de 0.8 millones, ¿no? El costo es menor al esperado por 200 mil pesos, ¿no? La pregunta sería, ¿el costo es menor? O sea, ¿nos está costando menos el proyecto o está retrasado el proyecto? Pues no lo sabemos. Es exactamente la misma pregunta de arriba, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es ese mecanismo. Ahora, ¿cómo funciona el mecanismo? Vamos a tener tres valores, como ya les había comentado, fundamentales. Tenemos el valor presente, ¿no? Que sería nuestro presupuesto, ¿no? Eso es lo que nosotros presupuestamos que el proyecto te iba a tomar, ¿no? Hacerlo. Tenemos también el valor de vengado, que es, dado el trabajo que yo he llevado a cabo hasta el momento, ¿sí? Este es mi avance, ¿sí? Tal cual. Entonces, y luego viene el costo real a la fecha. O sea, entonces, si se dan cuenta en mi costo real, o sea, yo tenía, primero me voy al planeado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en mi planeación, o sea, yo lo que veo es que en el día 25, por ejemplo, o en la, puede ser mes 25, día 25, ¿no? En mi día 25, yo debería, debería en ese momento de haber devengado, o sea, debería haber gastado 300 dólares o pesos, e ir al 75% de avance del proyecto, ¿sí? Ese es el deber ser, ese es lo que yo debí, lo que yo planifiqué, ¿no? En mi plan de trabajo, tal cual. Pero, lo que yo hasta el momento he hecho, o sea, mi realidad, es que yo solamente he devengado el 50%, o sea, voy al 50% de mi proyecto, y solamente me he gastado 200 pesos. Entonces, la forma en la cual yo puedo saber si el proyecto tiene alguna variación, tanto en costo como en calendario, como en tiempo, es a través, precisamente, de la relación de estas tres gráficas. Finalmente, el costo real, lo que me dice acá, es, es el costo que yo me estoy gastando en el proyecto, y en este caso, por ejemplo, en el tiempo 25, si se dan cuenta, o sea, me he gastado el presupuesto como si yo fuera al 85% de avance del proyecto, lo cual, no voy en el 85, voy en el 50. Entonces, cuando ves este tipo de gráficas, te apoya muchísimo, precisamente, a saber si estás gastando más, y no sabes, a lo mejor, en dónde lo estás gastando. También ahorita, que les enseño unas gráficas en Project, se van a dar cuenta, o sea, cómo ustedes pueden ver qué es lo que te está sacando del presupuesto, o sea, qué es lo que está pasando ahí, que te estás, te estás moviendo en el presupuesto. Entonces, vamos primero con la varianza de calendario. La varianza de calendario se calcula como el valor presente, o sea, lo que yo he devengado, menos el valor presente, que es mi presupuesto. ¿Ok? Y entonces, lo que estaría yo viendo acá, es precisamente cuánto, digamos, representado en dinero, ¿no? Cuánto me está representando en dinero, ¿sí? Este retraso en el calendario que yo estoy teniendo. Si se dan cuenta, aquí yo debería de tener los 200, ¿no? Y realmente estoy, o sea, yo tenía planeado 300, y solo llegué a 200. Entonces, si hago la resta, ¿no? Aquí me dice que voy retrasada, o sea, esas actividades que yo no he hecho, me representan menos 100 dólares o pesos, ¿sí? En cuanto a costo del proyecto, ¿no? Tal cual. Eso es lo que me dice la varianza en calendario. Cuando la varianza es negativa, o sea, cuando esa resta es negativa, eso quiere decir que el proyecto está retrasado, tal cual. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? ¿Seguro? Ok, ok. Ahora, la varianza de costo es, digamos, algo por el estilo, solo que sería la resta, es esta distancia que está acá, esta distancia vertical, que sería desde mi valor de vengado, o sea, lo que llevo, el porcentaje que llevo en cuestión de dinero, menos el costo que me, el costo actual, o sea, ¿cuánto me está costando realizar realmente esta actividad? Y eso me da la varianza en costo. Igual, cuando la varianza es negativa, eso quiere decir que el proyecto esté excedido en costo. Y aquí se ve claramente, ¿no? Porque están viendo que la gráfica, en general del costo, está arriba del valor de vengado. Entonces, eso te dice, simplemente que te estás pasando, o estás gastando más dinero que el que deberías. Que puede haber muchas razones, ¿no? Por las cuales gastas el dinero. O sea, que a lo mejor ibas retrasado en tiempo, ¿no? Y entonces para ganar tiempo metiste gente, ¿no? Y entonces ahí te elevó, te elevó los costos, ¿no? Del personal, etcétera. Pueden haber muchas razones. Pero el punto es que cuando estés con un cliente, pues requieres justificar este tipo de cosas, ¿no? Al menos decirle, no, es que mire, esa diferencia pues se dio porque entonces ya explicas, ¿no? Finalmente, la variancia en tiempo es esta distancia, ¿no? Horizontal entre lo que tú tenías planeado, que aquí si se dan cuenta, tenía planeado, para ese avance, se tenía planeado que terminara pues más o menos como en el 21, ¿no? Y está terminando en el 25. Entonces, aquí tenemos, es una resta básica que dice 21 menos 25, nos dice que va en menos 4 días. O sea, vamos en negativo, hay retrasados, ¿no? También en términos del proyecto. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la gráfica tal cual? La primera es que al final del periodo 25, 75% del trabajo estaba planeado para ser cumplido. Entonces, después de, en el periodo 25, vean, 75, yo esperaba que el, al menos el 75% del trabajo estuviera cumplido y no se cumplió, ¿no? Al final del periodo 25, el valor del trabajo cumplido fue 50%, que sería este de acá. O sea, esto es lo que se cumplió tal cual. Al final del periodo 25, el costo actual es 350 o el 85%, ¿no? De lo que, pues, esperaría, ¿no? Entonces, aquí está. y la varianza de costo muestra que el proyecto está fuera de presupuesto por 140, o sea, me estoy pasando por 140 dólares o 140 pesos. La varianza de calendario sugiere que el proyecto está retrasado, obviamente, ¿no? Porque es negativo estos valores y la varianza de tiempo, pues, muestra que tenemos un retraso de cuatro días. Entonces, digamos que este es el mecanismo que vamos a estar utilizando para controlar nuestro proyecto. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. ¿No? No. Perfecto. Entonces, respecto a los índices de desempeño, existen otros indicadores que también son muy, muy importantes. Uno se llama Cost Performance Indicator, que quiere decir CPI, y con este lo que vamos a ver es qué tanto el costo va cambiando, ¿no? De acuerdo, o sea, qué tanto me estoy pasando del presupuesto con respecto a lo que yo había proyectado o mi presupuesto original. Entonces, ¿cómo lo calculo? Divido EB, que sería el valor que yo he devengado, o sea, lo que yo ya terminé, lo que yo ya entregué, entre mi costo actual, ¿sí? Que mi costo actual, recuerden, que puede estar arriba. O sea, me puedo estar gastando muchísimo dinero. Entonces, si yo, si ese número es mayor a uno, eso quiere decir que voy muy bien o sea, yo siempre debo de buscar CPIs que vayan mayor a uno. Cuando yo tengo un CPI que va menor a uno, eso quiere decir que me estoy excediendo en presupuesto. Entonces, si se dan cuenta, este proyecto, pues obviamente ya vieron las gráficas, está excedido en presupuesto, tiene un CPI de .58 y lo que tengo que hacer ahí, pues es hacer algo, ¿no? O cambiar el presupuesto o por volver a hacer una planificación con un baseline nuevo o algo por el estilo, ¿no? Pero ese CPI me indica qué me estoy pasando en presupuesto y que al final voy a tener que pedir más presupuesto, ¿no? Que eso también es un tema que a veces no es sencillo de que se den las organizaciones. Ahora, ¿cómo puedo medir el desempeño en calendario? Lo puedo hacer a través del indicador SPI. El indicador SPI es muy parecido al de arriba, solo que en vez de dividir el valor de vengado, lo que yo ya entregué entre el costo, lo divido entre la planificación, entre mi presupuesto original y eso me da un valor de .66 que también está mal. Si me dice, si el valor es mayor a 1, eso quiere decir que voy en tiempo. Si es menor a 1, eso quiere decir que voy retrasada. Entonces, también, las dos indicadores en este caso pues me están diciendo que voy mal. O sea, que tengo que hacer algo porque esos indicadores siempre tienen que ser mayor a 1 o al menos yo tengo que buscar que se acerquen a 1 de tal forma en que ni mi proyecto se salga de presupuesto ni mi proyecto se salga de calendario. Entonces, ¿qué herramienta tengo también? Y yo creo que esto es algo, pues digamos, también de mucho valor. Hay una herramienta que se llama Estimate and Completion que lo que hace es divide el presupuesto, el BAC. Este BAC es el presupuesto actual del proyecto. Eso lo divides entre el CPI, que el CPI, bueno, ya vimos cuál era el indicador y eso lo que te va a dar cuál es el costo estimado para completar el proyecto dado estos retrasos que se han dado, ¿no? Dado ese indicador de desempeño de, ah, vas muy bien o vas muy mal, ¿no? Si, por ejemplo, el CPI se acerca a uno, entonces, pues no va a haber mucha variación de presupuesto, ¿no? Porque precisamente, pues se acerca a uno, no va a variar tanto, digamos, ese costo estimado. Pero, si ese CPI es muy chiquito, imagínense, va a haber una variación de costos enorme. Entonces, al menos esta herramienta lo que te permite es que le puedas decir al cliente, oye, el proyecto está fuera de presupuesto, o sea, y más o menos vamos a requerir, o sea, pide tú una bolsa de tanto para que a lo mejor podamos salir el próximo año, porque a veces así cierran el año fiscal en las organizaciones y ya no te dan presupuesto, ¿no? Entonces, al menos te da una herramienta para decir, oye, pues sí puedo vivir con el proyecto, ¿de dónde voy a sacar dinero para que el proyecto pueda terminar? Entonces, digamos, esa sería la primera herramienta y la segunda herramienta es el TEAC, que es el tiempo estimado para completar el proyecto, que básicamente sería dividir el tiempo general del proyecto, que ese 50 lo sacamos, si se acuerdan, de acá, en la gráfica viene, este es el tiempo de duración del proyecto total, ¿sí? Y lo divido entre el SPI, que sería .66 y más o menos me dice cuál es el tiempo estimado para completar el proyecto. Esto seguramente les recuerda a PERT, ¿no? O sea, ¿cómo podemos manejar riesgo con PERT, ¿no? Bueno, esta es otra herramienta adicional que les permite saber a ustedes, pero digamos, relacionado ya monetariamente, ¿no? ¿Cómo puedes estimar dado tu situación actual del proyecto? ¿Cómo puedes estimar los costos, digamos, de cara a esos riesgos que tú ya estás visualizando, ¿no? Respecto al desempeño del proyecto. Entonces, ¿dudas hasta ahorita? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok, perfecto. Entonces, antes de continuar, me voy a ir a Project para que hagamos un ejercicio básico para que les muestre, digamos, cómo generar esta parte del valor presente y todo esto, ¿no? Este es el, si recuerdan, este es el proyecto original, de hecho, es el del video pasado, ¿no? que les mostraba. Entonces, en este proyecto, recuerden, bueno, ahorita que estaba haciendo como diferentes modificaciones, ya hasta me cambió la duración del proyecto, ¿no? Pero, ¿qué le agregué, ¿no? A este proyecto. Uno, le agregué en el tema de recursos, aquí en la parte de resource sheet, lo que yo hice fue agregué al analista, en este caso, si yo entro al detalle y el analista, le agregué un standard rate a este analista, le puse que su hora más o menos cuesta 105 dólares o pesos, ¿no? En este caso, este, como están manejando su proyecto, ustedes van a poner ahí o van a configurar los costos, digamos, adecuados, ¿no? Entonces, digamos, ese es el costo, standard rate del costo y así lo puse, ¿no? Ahora, para los otros, hice exactamente lo mismo, ¿no? Le puse un costo de 105 y al programador sí le puse un costo menor, a este le puse un costo de 80 dólares o pesos, ¿no? Entonces, otra cosa que también puse aquí fue agregué un, se llama recurso de costo, de hecho, acá en ad resources tú puedes poner un cost resource, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que instalar un servidor y esto nada más es para que vean que puedan poner otros costos diferentes a los costos pues normales de cuánto te cuesta una persona, ¿no? Que esté operando en tu proyecto. Entonces, puse este tipo de recurso acá pues para que vean también cómo afecta el presupuesto. Entonces, este recurso, cuando tú agregas un recurso de costo, lo que te permite es que tú no defines acá el costo del producto, sino ya en el project, en las actividades, cuando lo asignas, ahí le dices cuánto te cuesta el costo, de tal forma en que tú puedes como que sumar toda esa, obtener toda esa información del costeo, ¿no? Al momento en que estás haciendo la planificación. Entonces, este fue, digamos, el primer paso que yo hice, ¿no? A generar, digamos, todas estas métricas con, y ponerle el costo a cada uno de los recursos y listo, ¿no? Eso fue lo que hice, generar mis recursos y hasta ahí. Ahora, en términos de las tareas, ya que hice eso, lo que hice fue, ¿qué creen? ¿Qué se les imagina que debí de haber hecho en ese momento? O sea, ya que asigné mis, este, ahora sí que mi costo prorrateado por recurso, ¿qué se les ocurre que tendría que hacer en ese momento? ¿No? Bueno, no se preocupen. Lo que tendría yo que hacer en este caso es cerrar mi baseline. ¿Por qué voy a cerrar mi baseline? Porque recuerden que cuando hacen una planificación, ustedes lo que tienen que hacer normalmente es decir, ok, yo le voy a tomar una foto a mi planificación con ese costo de recursos, ¿sí? Para que yo pueda, obviamente, pues después comparar cuando yo esté llevando el monitoreo, si cambia el tiempo en el que se llevaron a cabo las actividades, si hubo, por ejemplo, algún tema de retrasos o algo así, eso como yo voy a empezar a llevar el control puntual, voy a empezar a ver esos indicadores. Entonces, lo primero que tendrían que hacer en este caso, ya que asignaron esos costos, tendrían que ir al project y hacer su set baseline. Ahorita yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque quiero que vean la comparativa de mi baseline. Porque si ahorita sobreescribo mi baseline, me va a cambiar todos los indicadores y yo no quiero eso ahorita. Pero cuando ustedes estén haciendo su project, lo que necesito es que hagan su corte del baseline y entonces a través de ese baseline ya pueden empezar a hacer la comparativa de todo lo demás. Hay algunas personas que me dijeron, ¿es que lo podemos hacer en Gunter? Sí lo pueden hacer en Gunter. Creo que después lo que pueden hacer es exportar el proyecto y entonces ya lo pueden volver a pasar a Gunter. O sea, estén ahí como que jugando con esas dos cosas. Si es que Gunter no les da como que toda la posibilidad de hacer todo esto que van a ver ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice después de eso? Asigné a esta actividad, si se dan cuenta, tiene dos recursos. Tiene la actividad analista, ¿no? Que este costo yo no se lo puse. Ese lo saca automáticamente. Como yo le puse el prorrateo de cuánto cuesta la hora de ese recurso, entonces ya automáticamente el proyecto me dice ¡Ah, sí! El costo está. ¿No? Ya me pone el costo del analista sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? O sea, lo calcula automáticamente. Entonces, y la parte del servidor Amazon, esa yo sí se la puse. O sea, esta parte yo sí se la escribí acá. ¿No? O sea, le puse 15 mil pesos y ya, ¿no? Eso fue lo que yo hice para ponerle, empezar como a poner los costos del proyecto. Ahora, hay una vista, en este caso, ¿se acuerdan de la vista de tracking? Bueno, esa vista yo la modifiqué porque venía como que poca información en eso y le fui metiendo las columnas de tal forma en que puedo efectivamente ver en tema de costos, ¿no? Cómo voy en el proyecto. Entonces, vamos a ver qué hizo el proyecto en este caso, ¿no? Que yo empecé a meter las columnas así. Entonces, la actividad 1 tiene una duración de 4.67 días, ¿ok? Aquí, en este original budget, ¿cómo los fui metiendo y para que se den una idea también? Aquí, si ustedes le dan en field settings, aquí ven el nombre del campo. Si se dan cuenta, aquí lo que yo estoy haciendo es mostrar el baseline cost. Por eso es tan importante que vayan conociendo también el nombre de los campos sino es un lío después empezar como que a correlacionar las columnas. Entonces, aquí, por ejemplo, el baseline cost, pues es mi presupuesto, tal cual. Por eso, yo le cambié el nombre y le puse original budget, pero al final es el presupuesto. O sea, es mi baseline, es lo que yo planifique al principio. Entonces, cuando yo hice mi planificación, yo le dije que me iba a tardar y se los platico porque así lo estuve jugando, ¿no? Este, me iba a tardar 24 horas en hacer esta actividad, esta la A. Y eso, obviamente, me representaba 2,520 pesos en su momento, ¿no? Eso me representaba. Sin embargo, yo empecé a mover las actividades y le dije, no, ¿sabes qué? No me voy a tardar o el trabajo actual que me va a tomar hacer eso no son 24 horas sino son 40. Entonces, lo que yo hice fue cambiar estos 40, ¿sí? Y después lo que hice fue ver cuál era el costo actualizado. Este costo actualizado lo saqué del campo Field Settings Updated de costo, ¿sí? O sea, si ustedes quisieran verlo, porque no, hagan de cuenta que esta vista yo la, como que la uní pero a mano, o sea, no existe una vista así como completa así, no. Lo que puedo hacer es pasarles el project para que vean también cómo voy metiendo los campos, pero normalmente lo que hago nada más es voy acá, voy a la última columna y entonces voy metiendo los campos acá. Entonces, por ejemplo, cost, ese que les enseñé ahorita, está por acá, ¿no? Entonces, yo lo meto acá, ¿no? Cost, acá. Y lo puedo meter y va a ser exactamente el mismo campo que tienen allá, el de 34 tal. ¿Sí lo ven, ¿no? Ahí está. Ok, este, el update cost. Es el mismo, solo que yo le cambié el nombre. Sí, eso fue lo que yo fui haciendo, digamos, en mi, en mi tablita para ir generando precisamente todos los indicadores y que el project pues me vaya sacando ahora sí que la, la planificación adecuada. Entonces, lo que yo hice acá, metí el cost acá y entonces esto me dice que mi proyecto cuando yo lo planifiqué al principio, o sea, cuando yo cerré ese baseline, me iba a costar 2,520, 840 para la actividad B, 1,680 para la actividad C. Esto obviamente, si hay, si yo agrego más recursos a esto, entonces me va a costar más. O sea, si yo, si yo la actividad D le meto un recurso más, entonces me va a costar el doble. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo otro recurso adicional. Entonces, por ejemplo, este es mi presupuesto original y aquí si se dan cuenta hubo un incremento. ¿Por qué? Porque el último cambio que yo hice, en la primera aproximación que hice, yo no le puse lo del servidor. ¿Se acuerdan lo del servidor que les dije? El de 15,000 pesos. Ese yo se lo metí después. Entonces, cuando yo se lo metí, por eso mi costo cambió en este caso o se incrementó a 17,520 precisamente porque yo le agregué el costo del servidor a esa actividad H. Entonces, si se dan cuenta ¿cuál es la ventaja de esto? Que tú puedes ir viendo la historia. O sea, si tú sabrás que el baseline en un momento y luego haces cambios, entonces tú puedes empezar a comparar en términos de costos pues qué fue, cuál fue el cambio que hiciste. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el costo actual. ¿Cuánto me está costando el proyecto actualmente? Si recuerdan, aquí es lo que yo debengo. este sería mi AC tal cual. Este es el AC que vimos en la gráfica. Este es ¿cuánto me ha costado el proyecto al día de hoy? ¿Sí? Y ese, este campo, de hecho, lo pueden sacar también en Project de el actual costo. O sea, ustedes van al a Project, agregan esa columna y ya se los da automáticamente. O sea, no es necesario que ustedes vayan y lo hagan a mano. Que también tienen que aprender a hacerlo a mano para que entiendan el concepto. Pero bueno, en general lo pueden hacer también en Project. Y entonces, agregando el actual cost, lo que tú haces es, aquí lo que te dice la actividad es, ok, esta actividad estaba presupuestada en 2,520, tiene una duración de 4.67, te falta 0 días para terminarla. ¿Por qué? Porque está al 100%, ok, del total de su, digamos, está, ahora sí que del 0 al, del 0 al 100 está al 100%, está terminada y te tomó 40 horas realizar esa actividad. Esas 40 horas son las que representan los 4,200 pesos que están acá. Entonces, lo que yo hago normalmente es que mi EVE o mi valor de vengado, el valor de vengado, acuérdense que siempre va sobre presupuesto original, siempre, siempre, o sea, nunca va a ir hacia presupuesto, ¿cuál es tu presupuesto actualizado? 4,200, pues sí, porque te tomó más tiempo hacerlo. Ahora, si yo, por ejemplo, en este, me hubiera tomado 42 horas, le voy a cambiar, ¿no? Acá 42. Vean cómo cambia. El 42, ese me representa un costo más alto que sería 4,410. Vean cómo el presupuesto original no cambia. Pues no cambia obviamente porque, pues tú, tú hiciste tu presupuesto y si te estás tardando más, pues eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, aquí lo interesante es que, digamos, tu valor esperado, en este caso, lo que tú devengas es contra tu presupuesto original. Entonces, tú devengas 2,520 y entonces, tu variación en este caso en costo es menos 1,890. Precisamente porque, pues oye, te estás tardando más tiempo. Ese, ese de ir a las 20, de 24 horas a 42, como lo hicimos ahorita, pues te representa un costo de 1,890. Entonces, vas 1,890 como retrasado, ¿sí? En términos de dinero, ¿no? Y después, pues aquí ya viene, ¿no? El costo, el PB, que sería tu costo, tu presupuesto, ¿no? Y finalmente, el S, aquí te calcula la duración en varianza. Esto te dice, por ejemplo, cuántos días, ¿no? Que sería como que la, lo que vieron en la gráfica, la parte vertical, me regreso para que la vean, esta parte, ¿no? Sería la variación en la duración, que sería este TM, ¿no? La variación en tiempo, TM acá. Y, ¿qué otra cosa? Ok, el CPI. Por ejemplo, aquí te dice, el CPI es .57 para esta actividad. Obviamente, pues te está diciendo que estás como por, muy por arriba del presupuesto, ¿no? Y el EAC te dice que estás en 4,410. O sea, el EAC lo que te dice es cuál va a ser el presupuesto real, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar en cuanto al costo del proyecto de acuerdo a esos retrasos que vas teniendo? Entonces, si lo ven a nivel global, vean cómo sube el presupuesto hasta 28,000 pesos. De un presupuesto original de 17,000, yo ahorita puedo decir que llevo gastado o sé que me va a costar el proyecto con todos estos ajustes que ha habido, al menos 34,000 pesos, ¿no? Pero yo puedo hacer una estimación de que si puedo a lo mejor arreglar ciertas cosas, entonces, ese costo me va a costar 28,860, ¿no? Que también, pues, es un costo, pues, alto, ¿no? Y se saca precisamente con estas fórmulas que les comentaba en el cual se divide el presupuesto entre CPI y ya puedes sacar tú ese valor. ¿Ok? Y entonces, digamos, esto es algo importante y también te sirve para que tú puedas justificar cuál puede ser tu incremento en cuanto a costos del proyecto de acuerdo, pues, a cómo va, ¿no? Tal cual. Y lo puedes hacer, pues, llevando tu control en Project. Entonces, digamos, esto es en términos de la actualización de las actividades o que la actividad dure más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un avance en la actividad, en esta, ¿no? En esta, por ejemplo, tiene un valor, la actividad D tiene un valor de 6. Ahora, bueno, más bien, ahora les voy a hacer una pregunta. Estas actividades, este es el porcentaje de completitud de la actividad, ¿sólo hay dos actividades que están avanzadas? La actividad A, que tiene 100, y la actividad D, que tiene 20. En este caso, esta completitud tiene 0%. ¿Por qué el valor, en este caso, por qué el valor de vengado es 0 en estas actividades? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Según lo que hemos visto. ¿Por qué no has hecho nada? Exactamente, porque no has hecho, no se ha hecho nada. Si yo le pongo 20% a esta actividad, entonces, aquí debería de cambiar el valor, ah, miren, acá por qué no cambia. Quiero, de hecho, es un tema interesante. ¿Por qué no cambia, aunque yo le diga que voy en un 20%, ¿por qué no ha cambiado mi actividad aquí? ¿Qué me representa el EB? O sea, ¿contra qué debería yo de estar comparando si ya terminó o no terminó una actividad? Contra tu planeación original, ¿no? Exactamente. Y como es actividad, a ver, voy a abrir más el, en este caso, el GANTER. Recuerden que esta es la línea que me indica, digamos, en qué porcentaje yo debería de ir en el proyecto. Si esta actividad no la ha empezado, está, digamos, como que planeada o el proyecto que espera que ya haya sido ejecutada. No, todavía no. Todavía no, exactamente. ¿Por qué? Porque, pues, todavía no llego al deadline. O sea, solamente si se dan cuenta el valor de vengado, tome en cuenta estas actividades que se supone que ya debieron de haber sido ejecutadas. Las actividades que no están programadas o que yo todavía no las tengo como que en el radar de, ah, esta ya debería estar cerrada, esas no entran en el valor de vengado, precisamente porque si bien son parte de las actividades del plan de trabajo, no están consideradas, digamos, para que estén cerradas todavía. Entonces, por eso yo no puedo, o no se toman en cuenta al momento de la planificación del, o del avance del costo que debería de ser ya gastado en ese momento, ¿no? O de vengado en ese momento. Entonces, por eso no se ve ahí la, digamos, el reflejo en el valor de vengado, aunque ya tienen un avance esas actividades. Entonces, eso no importa. Lo que importa son las fechas. Entonces, aquí es todo, digamos, sí es muy interesante porque, o sea, tiene un avance en la actividad, ¿no? Sin embargo, tiene un avance en la actividad, sin embargo, pues no hay valor de vengado, ¿no? En este sentido. Ahora, por ejemplo, esta actividad que sí tiene valor de vengado, si le cambio un 4, vean cómo cambia el valor de vengado. Dice, ah, ok, entonces ya vas en un 40%, entonces en vez de que fuera, creo que era 500, ¿no? 500 y cacho, pero como ya está en calendario, o sea, esa actividad ya se debe de terminar o ya está, o sea, ya se debe de vengar tanto costo como tiempo de las personas en ese periodo, entonces ahora sí, si yo le voy agregando el porcentaje de avance, pues ahí se va viendo el valor de vengado y se va actualizando sin ningún problema. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok, ¿tienen alguna duda ahorita acerca de estos conceptos de valor presente o valor de vengado, la varianza en costo, la interpretación de, por ejemplo, de los índices? Sí, en cuanto a la interpretación de los índices, por ejemplo, entiendo que si estás en uno o mayor a uno, estás de acuerdo a tu presupuesto o mejor, o sea, o has estado menos de lo que esperabas y ya está, pero si tenemos menos, ¿cómo podemos, o sea, si tenemos, por ejemplo, en el caso, tenemos 0.57? Ajá. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, decirle al cliente que vamos cortos a qué cantidad de dinero, o sea, qué porcentaje de dinero le decimos que hemos gastado, cómo funcionaría eso para, como para explicárselo a un cliente? Ah, ok. Mira, tú le tendrías que decir que vas con una diferencia, el CB te sirve para eso. Este, cuando tiene un valor negativo, ese es el valor que tú le dices al cliente que requerirías, digamos, que vas por detrás del presupuesto del proyecto por esa cantidad que está ahí en el CB. Ok. Ya, esa parte no la vi, tiene, muchas gracias. No, sí, de nada. Y en esta parte, por ejemplo, en el EAC, aquí también te dice, oye, pues, yo pensaba gastar 2.520 según mi presupuesto original, pero ya llevo 4.410. ¿no? Entonces, esa parte, pues, también es como, pues, algo interesante, pues, que tú le tengas que decir, oye, ¿sabes qué? Vamos mal en el proyecto porque 1.57, pues, nos dice que, pues, vamos excedidos en presupuesto y requerimos hacer algo, ¿no? O sea, lo que sí te puedo decir es que al momento de hoy, al día de hoy, vamos a requerir 4.410 pesos para, digamos, más en presupuesto y lo que sí te podría decir es que a lo mejor de 17 a 26, vete contemplando al menos 9.000 pesos de presupuesto adicional, que de hecho, este sería el VAC. El VAC lo que te dice es cuál es el presupuesto extra o la diferencia en presupuesto, la variación en el costo que tú tendrías que estar considerando para, digamos, una extensión en presupuesto o algo por el estilo. Sí. Ok. Ok. ¿Dudas? ¿Cómo lo ven? Está interesante, ¿no? Eso fue un sí, uno, quién sabe. Ok, yo sé que también el tema ingeniería, cuando un día me dieron el tema de costos, yo así de, oh, Dios mío, ¿eso qué, no? ¿Con qué se come? Pero, digamos, son, yo creo que si se enfocan a los conceptos básicos que son el trabajo actual, tomen en cuenta lo que es el presupuesto, o sea, si saben lo que es el presupuesto, que sería el presupuesto del baseline, recuerden cerrar su baseline, porque si no cierran su baseline, no van a tener como esa comparativa. entonces cerrando el baseline, ese va a ser su costo, dada la planeación que tengan y la asignación que le den a sus recursos con los costos adecuados, entonces nada más cierran el baseline y ahora sí empiezan a registrar este trabajo, el actual work, es el que les va a permitir saber si hay exceso de presupuesto o no, o si se tardaron menos, por ejemplo, en esta actividad, esta actividad estaba programada que se terminara en 24 meses originalmente, 24 horas, entonces si la cambio a 12, entonces vean cómo cambia esto, ¿no? entonces te dice, por ejemplo, tu valor de vengado fueron 768, ¿no? y entonces tu variación en costos son menos 491, ¿no? pero aquí nada más hay un tema, si yo le digo 12 horas, hay que hacer una configuración en el proyecto específica, normalmente las personas no se tardan menos en hacer la actividad, por eso está hecho así en el proyecto, pero si se dan cuenta está unida la duración, o sea, si tú le dices, por ejemplo, que te tardaste 24 horas, pero si este valor a lo mejor, o sea, esto está con el baseline original, si tú le dices que te tardaste 12 horas, eso representa el 31%, ¿no? de lo que tú habías definido en ese baseline, si tú le dices que ya vas al 100%, entonces a fuerzas te cambia el baseline con la última actualización que tú hiciste de la actividad, entonces ahí lo que tú tendrías que hacer, tendrías que ponerle como costos fijos, ¿no? o un tiempo fijo para que el proyecto lo que te permita hacer es decirle, ah, ok, esta actividad la terminé en 12 horas y si está al 100%, ¿no? para que te tome como esa, digamos, esa validación, ¿no? y no te haga como esa unión directa entre el trabajo que realizas actualmente, ¿no? o cuánto tiempo te tomó hacer esa actividad realmente con el porcentaje de completitud de la actividad. Entonces, si normalmente, si tú le vas agregando aquí el trabajo que te va llevando a hacer esa actividad, pues entonces vas viendo precisamente esa unión, ah, no, pues esta me tomó más tiempo de lo esperado, entonces lo vas registrando en el work y como ya tienes tu baseline anterior, pues va haciendo, digamos, esa comparativa. Entonces, digamos, para eso te sirve el project y pues hay que estarle jugando, ¿no? También en cuestión de cambiarle, obviamente, horas para que ustedes vayan viendo ahí cómo funciona el project, ¿no? Y vayan entendiendo pues cómo funciona el concepto del valor de vengado. Pero bueno, eso es como lo básico, ¿no? O sea, cómo lo pueden utilizar ustedes ahorita para su proyecto y para que vayan viendo también ahorita cuánto valor de vengado ya tienen en su proyecto porque pues ya deben de tener algo. O sea, ya ahora sí me pueden decir, no, pues mi CPI pues voy re mal, ¿no? Hay algunos que van retrasados en sus proyectos ya pueden sacar un indicador ahí que pues más o menos les vaya diciendo pues cómo van en términos de costos y también les va a servir para que puedan comparar este costo, este EAC, ¿sí? con el costo que hicieron en Cocomo. Entonces si comparan eso pues ahí se van a dar cuenta pues qué tan mal estaban en términos de la planificación que estaban haciendo. ok, ¿dudas, dudas? ¿ya se me durmieron? No, ¿no? ¿siguen acá? Ok, ahora, ¿cómo pueden sacar reportes que les permitan como de manera gráfica visualizar cómo van? Aquí hay una parte que dice report cost y en el cost este pueden sacar varias cosas. Una cosa es el cash flow. El cash flow lo que te dice es, por ejemplo, esto lo que te dice es en tu, el baseline cost, acuérdense que es su presupuesto, ¿no? Es como, sí, el presupuesto que tenías del proyecto originalmente. Entonces, ese es de 17,760. Ahorita, a este momento has gastado 5,670 pesos y te queda por gastar o por, en este caso, pues digamos, con esa proyección que puedes hacer con el EAC, te dice que te va a costar el proyecto más o menos 28,000. Entonces, te dice que por esa razón tienes una varianza de costo aproximada de 16,890. Ahorita, con todos estos cambios que hicimos. Si se dan cuenta cada vez que haces un cambio tienes que estar como que en foco. Todo el tiempo tienes que estar como fijándote, ah, ok, y se cambia el recurso acá. Por eso, el project management es un trabajo de tiempo completo. Porque cuando cambias un recurso se te va una persona, se te enferma, alguien tienes que estar revisando estos indicadores y tienes que estar viendo cómo te afecta en tiempo, cómo te afecta en calidad, cómo te afecta en el triángulo ese del PM, tiempo, calidad y costo. Tienes que estar viendo cuáles son los efectos de todo eso. Entonces, aquí por ejemplo te dice, pues que ese es el costo que llevas ahorita de vengado, te dice que te falta precisamente 28%, que tu costo es 34%, ¿no? El ACWP, de hecho el ACWP, este es el costo actual, que son 5,600, exacto, 5,670. Es lo que les digo que tienen como diferentes nombres, ¿no? pero unas organizaciones le llaman Actual Cost, ah, ese no me lo sé, Actual Cost que tienen nombres muy raros, pero bueno, este es el costo actual. Luego viene el Budget Cost for Work Perform, que este es el EB y este es el PB, el que está de este lado, ¿no? Nada más con sus otros nombres que tienen, ¿no? Pero este es EB, este es PB, o sea, este es presupuesto, este es el costo, diferencia en presupuesto, ajá, y este es el costo, el EB, ¿no? El que ya es de vengado, ¿no? 3,780 para el proyecto X, ¿no? Eso es lo que te estaría diciendo el project. Entonces, esta es una gráfica y también está la gráfica de Cost Overrun, ¿no? La cual te dice, por ejemplo, que aquí el servidor Amazon, yo lo metí después de mi baseline original que hice. Entonces, lo que me está diciendo es, oye, pues si eso no lo habías considerado en tu presupuesto original, ¿por qué está ahí? Entonces, esa varianza de costos la puedes sacar también por recursos, lo cual está muy interesante también. Si hay una persona que se está tardando más en sus actividades al momento en que ustedes estén haciendo un monitoreo, aquí lo van a ver claramente. O sea, ¿sabes qué? Este analista me está costando más tiempo del que yo tenía presupuestado en su momento. O este servidor Amazon, este recurso que tú estás metiendo, pues ni siquiera lo teníamos contemplado. Entonces, al final, eso te da como muy buena ubicación de qué está pasando, ¿no? En términos de el monitoreo del proyecto. Y, finalmente, también aquí viene el porcentaje de completitud del proyecto, cuánto te cuesta, en este caso, el proyecto, ¿no? que sería $34,650, cuál sería el costo que tú habías presupuestado, $17,000 y la varianza del costo. Y viene también a nivel del recurso, ¿no? Cada una de las varianzas, que sería de costo, el baseline y la variación, ¿no? Que es precisamente aquí donde te das cuenta del tema del servidor Amazon, ¿no? Que dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese recurso? Aquí no sé por qué no salió en la gráfica, pero, o en la tablita esta, pero, pues, sí te lo muestro en la gráfica, ¿no? Que hubo un cambio ahí en la planificación del recurso. Y otra cosa importante también respecto a los costos es el reporte del valor ganado. Si se dan cuenta, el EAC sería $26,640, este sería el ACW, ok, este es el costo actual, este es el BCWP, este es el EB, ¿no? Este es el valor de vengado, ¿no? Al momento. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que estamos viendo es que este es el valor, este es el valor de vengado, este valor que está como en naranja, este es el valor que yo había presupuestado, el gris que está acá, y este es el costo actual. Entonces, se puede ver claramente que estoy muy por debajo de mi planificación, ¿no? Y aquí también vienen como una explicación básica, ¿no? Te dice, si el AWC, si el costo actual es mayor al valor ganado, ¿no? Entonces, el proyecto está sobre el presupuesto original, o sea, ya se pasó del presupuesto original, ¿no? Entonces, precisamente es por eso que vean cómo este es el costo, y aquí puedo ver claramente que hay un gap entre lo que yo he entregado, que sería esto, y el costo del proyecto. Entonces, acá puedo saber que estoy fuera de presupuesto, sí o sí. Y con mi planeación puedo saber si voy fuera, si comparo esta con esta, ahí puedo ver precisamente si estoy fuera de tiempo. Entonces, aquí se ve que estoy súper fuera de tiempo, ¿no? Y por eso mi proyecto pues va muy mal, ¿no? Así tal cual, o sea, con esa gráfica ya puedes ver que va muy mal el proyecto, ¿no? Entonces, aquí también viene el, hay otra gráfica donde viene la comparación del CB con el SB, que aquí es la varianza de costo contra la varianza en calendario. Entonces, si se dan cuenta aquí, esta es mi varianza de costo, ¿no? Y comparado con mi varianza en calendario, pues también voy muy mal, ¿no? Y esto es la comparación del SPI y del CPI, ¿no? Que si se dan cuenta, vean cómo va esto, a ver, ¿cómo se imaginan que debería de ser la pendiente de esa gráfica de SPI y CPI? O sea, ¿cómo debería, para un proyecto sano, cómo debería de ser la gráfica SPI y CPI? Pues la de CPI debería de ser una línea recta sin pendiente en uno, ¿no? Ajá, exactamente. O también pudiera ser hacia arriba, o sea, si el valor es mayor a uno o pudiera ser que pudiera subir en algún punto, si es positivo, la pendiente debería de ser positiva, como dices, una línea recta. Pero que tenga una pendiente negativa o que sea decreciente, eso es preocupante. O sea, esas son de las cosas que ustedes deberían de preocuparse al momento de estar validando este tipo de indicadores de un proyecto, ¿no? O sea, si ven esto, ya eso les da mala espina, ¿no? Si sabes que va muy mal el proyecto, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos gastando más y ni siquiera estamos avanzando lo suficiente, ¿no? En términos de lo que vamos entregando en el proyecto. Entonces, finalmente, esta gráfica también está muy interesante. Aquí lo que les dice es cuál es el costo actual del proyecto y cuánto les falta, digamos, de gastar o qué presupuesto tienen asignado normalmente para un recurso. ¿Esto para qué les sirve? Si ustedes pensaban contratar gente, ¿no? o tener a ciertas personas por un tiempo específico en su proyecto, esta gráfica es como un limitador de eso. O sea, les va a decir, oye, yo solo puedo tener ese recurso hasta que su presupuesto, o sea, solo tengo 7 mil pesos o dólares, ¿no? Para ese presupuesto, ya no puedo mantenerlo. O sea, si tú quieres que esa persona esté más tiempo en el proyecto, pues hay que negociar o hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque ahorita con ese presupuesto o la otra es decir, oye, pues tengo el presupuesto del programador, ¿no? También, porque vean, pues, todavía no lo he gastado, pero lo tengo ahí, ¿no? Ese presupuesto. Pero tomen en cuenta que tendrían que hacer un ajuste, si se gastan el presupuesto que pensaban utilizar para el analista, para el programador, a lo mejor ya no van a poder tener tres programadores y van a tener que arreglársela con dos, ¿no? Entonces, esta gráfica le sirve también mucho para ver esa parte. Si se dan cuenta, también tiene esta gráfica aquí que dice baseline cost, lo que te dice ahí es, oye, tú habías programado que esta persona te iba a costar cinco mil pesos y ya te está costando siete mil, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, también digamos que esa parte es importante para que vayas viendo, oye, pues, a veces vas a tener que decirle a la persona, oye, pues, ¿cómo ves si trabajas? O sea, ¿por qué nos retrasamos? A lo mejor, pues, puede ser muchos temas por los cuales se retrasa un proyecto, puede ser por la gestión del proyecto, puede ser por la persona, ¿no? Que le falte habilidades de algún tipo que no le permitan avanzar, ¿no? Entonces, ahí ustedes como gerentes lo que requieren hacer pues es tomar ciertas iniciativas que les permitan precisamente revertir este tipo de situaciones que están pasando en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en cuanto a los recursos y en cuanto a la distribución de costos, vean, aquí lo que pueden ver es que, pues, oye, casi le sale igual la renta del servidor que los recursos del proyecto que están pagando, ¿no? Entonces, esto te habla de cuál es la repartición, ¿no? Qué tipos de recursos tienen y cuál es su distribución respecto al costo total del proyecto, ¿no? Esta parte de acá. Y la parte de detalles en costos te habla también de cuánto, cuánto trabajo ahorita ha ejecutado este analista, cuál es su costo actual y su rate, ¿no? Cuál es, cuál es el costo del recurso que estás teniendo acá, ¿no? Este, por ejemplo, pues no ha devengado nada acá, ¿no? Este ha devengado 12 horas, ¿no? Con un costo actual de 1,260. Si se dan cuenta, es muy interesante ver ya esa comparativa, o sea, porque aquí te quedas corto, dices, bueno, pues sí, ya sé que es el, que ha gastado 12, pero cuánto le falta, ¿no? O sea, si le falta mucho, esta gráfica te lo dice mejor, ¿no? Cuánto te falta, pero la tabla no, o sea, no tiene esa información. Entonces, pues, digo, al menos te apoya la gráfica para que lo puedas ver. Y, ok, y este nada más habla de, en términos de las tareas, o sea, cuál es el costo de las tareas, ¿no? Cuánto te están costando y dado el baseline cost también, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, este era tu baseline cost original y vean, ya se fue hasta 35. Entonces, aquí te dice, oye, pues, ¿qué onda? Algo pasó ahí con la planificación, ¿no? Todo como que mal, porque, pues, no, o sea, ya, si te das cuenta, pues, si estás gastando, o sea, ya lo azul es lo que ya, lo que ya has gastado, lo que te falta por gastar y lo que tenías inicialmente proyectado, ¿no? Y también algo importante acá sería, ¿cómo está dividido la distribución del costo respecto a las actividades que ya completaste, a las actividades que en este caso, pues, están tarde, ¿no? Estuvieron tarde y las actividades que son futuras, ¿no? O sea, estos, por ejemplo, me faltan 26,880 de todas las actividades, pues, que no están retrasadas, pero que sé que requiero hacer y estas son las que están retrasadas, ¿no? Y todavía requiero cubrir, pero en cuestión de costos. Y, finalmente, pues, aquí viene también, ¿no? La varianza de costos, que ya lo habíamos visto, que son 16,000 pesos y el baseline cost, que era el costo original y el costo actual, que es lo que te está costando el proyecto al día de hoy. Entonces, digamos, esto sería, digamos, la parte del monitoreo de costos. Para mí, yo creo que esto es fundamental para que ustedes puedan, o sea, PERT, y esto les da como que una visión clara, ¿no? De cómo, de cómo hacer un monitoreo en el proyecto y nada más les voy a explicar un tema adicional muy, muy rápido. No sé si alguien, antes de que me pase a otro tema, tenga alguna duda respecto a temas de costos o de monitoreo de costos de acuerdo a lo que hemos discutido acá. No. Marlene, dígame. ¿Los costos también tienen que estar incluidos en el proyecto plan del viernes? Es muy rápido, sí, si me los ponen sería maravilloso, ¿eh? Y nada más es como que poner una, digamos, el tiempo o el costo, el costo por hora del recurso y con el baseline solito te lo saca el proyecto. Entonces, sí, sería maravilloso. Ok, gracias. No, de nada. ¿Dudas, dudas? ¿Ninguna otra? Ok, entonces, ya nada más para terminar el tema de monitoreo y control, quiero mostrarles algunas mediciones, algunos temas que ocurren al momento en que medimos y monitoreamos normalmente los proyectos de software, ¿no? obviamente para, es importante medir para mejorar el proceso, la efectividad, Toda la historia que siempre nos cuentan, ¿no? De, ah, no, si es que necesitamos que llenes esta forma para que, para que, pues, las cosas vayan mejor en el proyecto, ¿no? Pero, hay temas que no son como que tan bonitos, ¿no? Al momento en el que alguien te pide en una organización que llenes un formato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los efectos de cuando tú quieres medir a la gente, ¿no? Eso es algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque pasan varias cosas. Uno, cuando la gente se siente observada, la gente cambia, ¿no? Sus compañeros del semestre pasado me decían, tuvimos una plática, así como un tipo de focus group, donde dijeron, no, lo que pasa es que yo ya sé qué tengo que hacer para sacar 10 con los profesores, ¿no? Y entonces ellos como que se adaptaban, ¿no? Y ya hacían las cosas, perfectamente para que, pues, el profesor obtuviera lo que quisiera, ¿no? Y todo por una calificación. Entonces, al final, a que la gente cambie, me refiero, a que a veces haces las cosas simplemente para darle un número a alguien que ya sabes que requieres el número y punto, pero no lo haces honestamente o reportando realmente las cosas de forma honesta o a veces simplemente como yo comprenderé, ¿no? porque yo también lo llegué a hacer, yo decía, ay, qué flujero llenar estas hojas. O sea, voy tanto, o sea, estoy programando y digo, ay, yo tengo que llenar mi reporte de no sé qué, te quita hasta la inspiración, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, que un gerente te diga, o sea, que te convenza y te diga, es que eso es importante para que todos vayamos mejor en la vida en general, no lo encuentras en cualquier lugar. Entonces, este tipo de cosas, normalmente la gente hace, ¿no? Las cosas y pinta las cosas para que se vean bien. Entonces, más allá de eso, yo, a mí me gustaría que ustedes generaran ese cambio también con la gente con la que trabajan y cuando les pidan que hagan un reporte, pues, que lo hagan con toda la buena actitud diciendo, oye, pues mira, ya si ellos lo usan o lo usan o lo saben analizar o no lo saben analizar, pues ya es su rollo, ¿no? Pero al final, yo creo que cuando ustedes reportan información veraz, información honesta, hacen que las cosas fluyan mejor. Entonces, los invito en ese sentido porque realmente es algo que los gerentes invertimos mucho tiempo en estar analizando información y imagínense cuando esa información no es real. Es una pérdida de tiempo, es así como que gracias por participar, pero pues no me sirvió de nada, ¿no? No sirve para mejorar. Entonces, eso sería, digamos, parte del proceso de medición que me gustaría que reflexionaran y se lo llevaran. Entonces, ¿cuáles son los principios para el momento en que ustedes recoleccionan datos? Los datos son recolectados en concordancia con un plan, o sea, hay que saber qué vamos a recolectar con la gente porque también si ustedes empiezan a recolectar N cantidad de indicadores, se van a perder. Se van a decir, pues, ¿qué sí me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿No? Entonces, vamos a ver aquí algunos temas que podrían ser útiles, ¿no? Para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los problemas normalmente precisamente con la recolección de datos? Lo que les comentaba, ¿los datos no son correctos o se los dan mil años después? Oye, te dije que la fecha límite para subir tus horas que has invertido en esto era tal fecha. Ay, es que se me olvidó y bueno, incluso hay algunas organizaciones que integran esa captura de horas en la posibilidad de que pueda ser ascendido otro puesto para que lo hagan porque si no, no motivan a la gente para que llene precisamente ese tipo de indicadores. Los datos no son medidos, que eso también puede ser, hay datos que no estamos midiendo y que a lo mejor son importantes, ¿no? Y a lo mejor también nos piden muchos datos que ni sirven, entonces, eso también podría ser, digamos, un tema, ¿no? Ahora, ¿cómo mejoramos el proceso en este caso de recolección de datos? Generando un plan de recolección de información, o sea, ¿qué información es la que vamos a recorrer? Precisamente por eso yo les puse en su plan de calidad, les puse como una propuesta, o sea, de qué indicadores son los que yo creo, considero que son importantes que ustedes recolecten, pero si ustedes consideran que hay otros que puedan recolectar, pues háganlo, háganlo porque al final esos son los indicadores que les va a permitir mejorar su proceso, ¿no? Ahora, el plan de recolección de qué información se necesita, cuál es la especificación de los datos, ¿quién obtendrá la información? Aquí me río, porque normalmente a veces requiere una persona que esté atrás de la gente todo el tiempo diciendo, oye que la información, oye que la información, oye, si no, no te dan la información, entonces, incluso como política en la organización para que te den la información, ¿no? ¿Quién soporta y apoya la obtención de información? O sea, que este hijo de arriba les dicen, a ver, jóvenes o señores o profesionales, ¿no? Es importante que ustedes den la información, ¿no? Para que entren en conciencia y lo hagan, ¿no? Las personas. ¿Cómo se recolecta la información? También esto es muy importante, hay herramientas tecnológicas, porque a veces nos volvemos así como que con tanto trabajo, a veces los PMs decimos, oye, ¿cómo recolecto esta información? Bueno, pues búscate una herramienta tecnológica ahí y empiezas a tener silos, o sea, una cantidad de herramientas ahí para obtener información que dices, Dios mío, o sea, luego ya te cuesta más administrar toda esa recolección de información que la analizarla. Entonces, ahí también tienen que pensar ser como inteligentes y usar herramientas que les permitan hacer este análisis de forma más sencilla y el tema del análisis de la información, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, la NASA generó 21.000 formas de datos en 40 proyectos de desarrollo de software. O sea, ¿saben lo que es 21.000 formas? O sea, ¿cómo procesas esa información? O sea, ¿cómo sabes la información que te va a servir de la que no te va a servir? Entonces, es muy importante, de verdad, lo hago hincapié para que realmente cuando ustedes empiecen a monitorear a su gente, no los llenen de cosas, porque hasta se pueden deprimir, ¿eh? No, no es que llenar toda esa información mejor ya no hago nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las métricas básicas de software? Ahorita ya estamos manejando líneas de código, pueden ser ejecutables, definiciones de datos, comentarios, líneas físicas en pantalla, delimitadores lógicos, ¿qué normalmente se cuenta? Líneas nuevas de código, líneas cambiadas y líneas reutilizadas, ¿no? Porque también si les reportan, no, pues tantas líneas de código, pues puras modificadas, no hice ninguna nueva, y dices, bueno, ahí también hay que ver, ¿no? Hay que ver los resultados que da la gente, pero en general. ¿Qué otras métricas son importantes? Datos de error, ¿no? Los errores que son normalmente equivocaciones humanas, dependen del programador, los defectos, ¿no? Que son condiciones impropias del programa, ¿no? Que pudieran causar errores como que hayas empaquetado, o sea, ese tema que ahorita están leyendo de configuration management, de no metí un archivo que era importante en el release que estaba haciendo, eso es un defecto, ¿no? Y normalmente se inyectan en algún punto del proceso de desarrollo. El tema de Vox, ¿no? Que son cosas que se detectan en operación, o sea, ya cuando un usuario lo está en ese momento utilizando, las fallas, que, por ejemplo, si hay una instalación incorrecta, o fallas de hardware, eso ya es una falla, y problemas que normalmente son por el usuario, que a veces no es cuestión de que es error de capa 8 o algo por el estilo, ¿no? Algo pasó ahí, pero no es problema del, no es un error del sistema si no es un problema del usuario. Entonces, ¿cómo se mide la productividad? Normalmente es, o por sprint, o por fase del modelo de desarrollo, o por actividad. ¿Y qué tanta periodicidad? Eso también, de verdad, Dios mío. Hay personas que dicen, no, es que todos los días tienes que llenar un formato, y tú dices, oye, pues si me toma media hora llenar eso. Bueno, hasta eso hay que definir si son media hora antes de que yo termine todas las actividades que estoy haciendo el viernes, ¿no? O el lunes lo lleno, o sea, hasta eso hay que pensarlo, ¿no? O sea, cuando estás en el, digamos que en la apuración de terminar un proyecto, y todavía tienes que llenar una hoja, de verdad se vuelve, y luego que te diga que lo llenes a cada rato, pues es una locura, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Déjenme ver nada más la hora, ah, bueno, voy bien, ya nada, me faltan cinco diapositivas y ya estamos fuera. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí lo que puedo medir, puedo medir métricas como qué esfuerzo le he generado, ¿no? En términos, puede ser de líneas de código, de trabajo, en cada una de las fases del desarrollo que yo voy ejecutando, aquí nada más les comento, yo tomé un curso de PCP en el Software Engineering Institute y de hecho llené, ellos tienen un software para llenar todo el PCP y todo este rollo, ¿no? Está muy padre el asunto ahí. El punto es que cuando iba subiendo la madurez, ven que hay PCP1, PCP2, bueno, ya cuando llegas como al PCP3, ¿no? Ya estás en el PCP2, está muy padre porque te van metiendo como actividades en el Inter y cuando llegas al PCP2 o 3, no me acuerdo, ya haces una actividad que se llama diseño, haces como una revisión de tu diseño y les puedo decir que cuando tú agregas más actividades en el diseño, más tiempo le inviertes al diseño, tu tiempo de codificación baja y el número de errores básicamente se vuelve, bueno, si ya obviamente tienes un poco más de experiencia, se vuelve nulo, ¿no? Pero esa parte es como importante en términos de métricas, si ustedes implementan por ejemplo este tipo de cosas como PCP o algo así, eso les puede servir para ver, por ejemplo, cómo va el tiempo en el que le van dedicando a cada una de las fases del proyecto, ¿no? Cómo lo van dedicando y qué les funciona mejor, qué hace que a lo mejor tengan menos bugs respecto en correlación con cuánto tiempo le dedican a las actividades en el desarrollo de software, pues sería algo como interesante de analizar. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a las métricas. Ahora, respecto a la persona, también aquí pueden hacer, por ejemplo, la persona A ha tenido, esta es como su productividad, ¿no? Cuánto ha revisado de páginas por hora, ¿no? Y entonces, eso te da como una relación de, pues, cuál es la productividad de persona por persona, ¿no? O sea, de comparación de desempeño entre las personas. Esto es un, es la varianza, por ejemplo, del nivel de madurez del proceso de software. Si se dan cuenta, un proceso con mucha madurez, con poca madurez, pues se comporta así, ¿no? Tienes como que mucho esfuerzo todo el tiempo. Aquí, cuando se va acercando al nivel 5, vean, al principio como que tienes gran esfuerzo, pero luego ya no. Entonces, eso es, digamos, como cosas interesantes de CMMI, que si bien al principio, pues tienes que hacer documentación y hacer varias cosas, al final terminas trabajando menos, ¿no? Que sería, pues también algo como interesante. Y, finalmente, la parte de miles de, ah, ok, ¿cuántas líneas de código, por ejemplo, yo voy entregando por mes? Eso también te da como una idea, pues, interesante, ¿no? De cuánto trabajo estás generando, ¿no? De acuerdo también a lo que tenías estimado, es ser otra métrica interesante. La parte, por ejemplo, de la comunicación, a mí estas gráficas de radar, a mí me encantan, porque son como muy sencillas de, como de validar. Esta es una gráfica de radar de cuáles serían las necesidades de capacitación de tu gente. Entonces, si tu gente, por ejemplo, sabes que le falta esto de Tech QM, Total Quality Management, Testing, ¿no? Aquí puedes saber más o menos a tu gente qué le hace falta, ¿no? ¿Cuál es su gap en cuanto a los skills que tiene? Y también hay, por ejemplo, puedes manejar número de errores por línea de código o miles de líneas de código por horas inspeccionadas, ¿no? Si estás llevando controles de calidad muy estrictos, puedes llevar ese control para decir, oye, ¿cuál es el nivel óptimo en el cual una persona hace inspección en las líneas de código de un proyecto, ¿no? Entonces eso también es como interesante y también puedes ver las líneas de código por componente, ¿no? O por hora, que eso también te pudiera hablar de temas de complejidad, ¿no? ¿Qué tan complejo es tu software? ¿Por qué te está tomando tanto tiempo en revisar ese componente? Pues a lo mejor tiene que ver porque es un componente enorme, ¿no? Que es muy difícil de debuguear, ¿no? Hay diferentes, digamos, razones que con las cuales te pudieran apoyar este tipo de indicadores y pues nada más. Digamos, esas son las, digamos, todo lo que les puedo compartir respecto a temas de control y medición, ¿no? De proyectos, tanto de costos como utilizando otras métricas que están ya más, si se dan cuenta, lo último ya está más enfocada al proceso de desarrollo per se, ¿no? Más que como al overall del proyecto total. no sé si tengan alguna duda, comentario. Creo que no. ¿No? ¿Ninguna, ninguna? Bueno, no se les olvide sus entregables, viernes, plan de trabajo y ya tienen todas sus entregables hasta el final. La rúbrica del proyecto, esa se las comparto a más tardar mañana para que vean todo lo que va a tener, digamos, todo lo que implica, ¿no? La entrega del proyecto y para que, pues, le puedan poner foco a las actividades que les hacen falta. Pero, pues, ahí vamos, ¿no? Yo creo que vamos mejor en comparación con cómo íbamos al principio del semestre, ¿no? En cuestión de los conocimientos y de lo que puedan aplicar para que lleven una mejor gestión de su proyecto. Ok, entonces, bueno, déjenme, nada más dejo de compartir acá y, ah, ah, stop sure. Ok, ¿cuántos quedaron al final? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, ok, veinte. Bueno, ¿quién falta nada más para equipos, despierten? ¿Quién falta de su equipo? ¿De qué? De proyecto. ¿Quién faltó a la clase? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? ¿Quién fue de nuestro equipo? Ok, ¿cómo les ha ido a todos? ¿Todos bien? ¿No han tenido temas? ¿No han tenido temas? No, está ahorita todo bien. Ok. Sí, todo bien. Bueno. Ok, avísenme con tiempo, ¿no? Para que pueda planificar actividades y cosas así, porque si luego me entero ya tarde es más complicado. Sí, pero bueno, entonces, pues cualquier cosa estoy a la orden, espero que estén muy bien. ¿Me prendan sus cámaras? Ya nada más para decirles adiós. ¿Tienen clase ahorita? Sí, con Rafa. Sí, con Rafa. Ah, con Rafa. Ah, ok. Bueno, pues espero que les haya servido esta clase, pues, el tema de costos. Yo creo que es una clase muy interesante y más para ustedes que son ingenieros súper técnicos, expertos en tecnología. y sí, sí, es básicamente complementaria, ¿no? Para todas esas habilidades que ya traen, entonces, pues sí, espero que les haya servido y cualquier duda me dicen, ¿no? Nos estamos viendo, entonces. Cuídense mucho. Hasta luego, Marta. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye, bye.